Somos la UMED Es que llegamos arrasando, demostrando ser los mejores Porque nosotros en las juntas siempre somos campeones Somos la UMED 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 Que no viene Número uno, somos la UMED Los tigres, Manacola Los pitirres, Manacola Tiburones, Manacola Los delfines, Manacola Los castores, Manacola Los taínos, Manacola Los cubos, Manacola Cuapadrino, los primeros Si tú sabes que nosotros somos los número uno Somos la UMED Porque somos cocodrilos Venimos mordiendo duro Somos la UMED Porque venimos arrasando en la justa Y esa es la que es Somos la UMED Oye Siempre somos campeones Este año venimos arrasando Contra todos batallando Cocodrilos, Mordiendo duro Vamos pa'lante Que se vayan preparando Cocodrilos va a morder Llegó, llegó, llegó Llegó, llegó 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 Llegaron los cocodrilos Y vienen arrollando Vengo la UMED Y tú sabes que eres NG2 Somos la UMED Somos la UMED Número uno Somos la UMED Somos la UMED Somos la UMED Número uno Somos la UMED Es que llegamos arrasando Demostrando ser los mejores Porque nosotros en la justa Siempre somos campeones Somos la UMED Número uno Somos la UMED Número uno Somos la UMED Échan otra vez Somos la UMED Número uno que somos Somos la UMED Los Tainos Paracola Los Pumos Paracola Capodrilos Los primeros Somos la UMED Si tú sabes que nosotros somos los número uno Somos la UMED Porque somos compodrilos Venimos marriendo duro Somos la UMED Que venimos arrasando la justa Y esa es la que es Somos la UMED Oye Siempre somos campeones Llega la UMED Este año venimos arrasando Llega la UMED Contra todos batallando Llega la UMED La competencia en Cuba Y el Taino Que está ganando Llega la UMED Ay, con tricante le ven Vamosando Ay, que echen a correr Llega la UMED Los cocodrilos vamos a volver Llego, llego, llego la UMED Llego, llego, llego la UMED Llego la UMED Llegaron los cocodrilos Y vienen arrollando Llego la UMED Y tú sabes que es NG2 Somos la UMED Somos la UMED NG2 NG2 Somos la UMED Somos la UMED NG2 Somos la UMED NG2 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 Somos la UMED Es que llegamos arrasando Demostrando ser los mejores Porque nosotros en la justa Siempre somos campeones Somos la UMED Somos la UMED Somos la UMED Somos la UMED Si tú sabes que nosotros somos los número uno Somos la UMED Porque somos compadrilos Venimos marriendo duro Somos la UMED Porque venimos arrasando la justa Y esa es la que es Somos la UMED Oye Siempre somos campeones Somos la UMED Somos la UMED Somos la UMED Eso es literalmente Somos la UMED Somos la UMED Somos la UMED ем Poder